¡Guillermo! De Guillermo es un niño incomprendido, él persigue fines nobles, nunca ve nada perdido. Guillermo es un poeta, Guillermo es soñador, tiene su pandilla y un gran corazón, todo lo que hace le sale al revés y siempre al más débil quiere defender. Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso, es un niño incomprendido, él persigue fines nobles, nunca ve nada perdido. Guillermo es un poeta, Guillermo es soñador, tiene su pandilla y un gran corazón, todo lo que hace le sale al revés y siempre al más débil quiere defender. Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso. ¡Guillermo es un tier Donkey, Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso! ¡Guillermo es un travieso, Guillermo es un travieso, vivetype!